Nosotros como grupo municipal creemos que las últimas informaciones que están saliendo de la luz dejan en evidencia al modelo de gestión que ha llevado a cabo este equipo de gobierno. Creemos que el mito de la buena gestión se desquebraja por momentos, pero creemos que también lo que se desquebraja es el mito de la transparencia de este ayuntamiento. La semana pasada denunciábamos que este ayuntamiento está poniendo distintas trabas al grupo municipal para poder acceder a la información que como concejales nos corresponde. Y por eso decidíamos interponer esta queja que hoy presentamos, este informe que presentamos hoy aquí en las oficinas del Ararteco. Realmente nos parece bastante triste tener que acudir para poder ejercer nuestro derecho, pero la realidad es que las trabas se van incrementando según van pasando los meses y creemos que hay que ponerle fin. Nosotros lo que buscamos con esta queja es que se haga realidad lo que tanto se anuncia y lo que tanto se premia, esa transparencia. Creemos que hay que poner fin a estas trabas y que se tienen que hacer realidad y esperamos que el Ararteco nos ayude en ese camino.